El presidente de la Corte Internacional de Justicia, Abdullaki Ashmed Yusuf, inició la sesión leyendo las consideraciones preliminares del fallo sobre el contencioso obligación de negociar que interpuso Bolivia contra Chile. La Corte, por 12 votos contra 3, concluye que la República de Chile no contrajo la obligación legal de negociar un acceso soberano al Océano Pacífico para el Estado Plurinacional de Bolivia. El fallo fue esperado con máxima expectación por ambos países, donde la opinión pública siguió con interés el pronunciamiento de la Corte sobre el histórico conflicto. El presidente chileno Sebastián Piñera esperó el resultado del juicio en La Moneda junto a su canciller Roberto Ampuero y los máximos representantes del poder legislativo y judicial, mientras el mandatario boliviano Evo Morales presenció la audiencia pública en La Haya acompañado por varios expresidentes del país sudamericano. La víspera, el premio Nobel de la Paz del argentino Adolfo Pérez Esquivel expresó de forma contundente que Bolivia tiene derecho al mar. Los conflictos por los límites marítimos entre Bolivia y Chile comenzaron en 1828, cuando la Constitución chilena estableció que su territorio llegaba hasta el despoblado sector de Atacama, disposición que terminó con la invasión del lugar en 1879. En este episodio, Bolivia perdió 400 kilómetros lineales de costa y 120 mil kilómetros cuadrados de territorio. La demanda presentada en abril de 2013 reclamaba una salida soberana al Océano Pacífico que Bolivia perdió por la fuerza de las armas hace 136 años, cuando fue invadido su puerto de Antofagasta. La Corte Internacional de La Haya está compuesta por 15 magistrados internacionales elegidos por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y su veredicto es inapelable. Desde la Redacción Internacional, Irma Shelton Tassé.